Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que vinimos por invitación del Comité Provincial. Estamos muy agradecidos de tener esta oportunidad de venir a contar un poco lo que es la actividad legislativa de Cambiemos, pero también la actividad legislativa en general. Hay temas muy importantes, muy sensibles para toda la provincia, como es, bueno, la reforma electoral que acaba de ingresar, propuesta por el gobernador Bordet, pero aparte temas que son también muy importantes para la provincia y algunos que son graves, como el tema de la sequía, de lo que hemos estado también sobre el tema, que hemos estado involucrados, pidiendo informes, haciendo propuestas. Tenemos otros temas que son sumamente importantes en la provincia y, bueno, lo hemos venido a comentar al Comité, a la reunión del Comité Departamental, así que muy contentos de poder participar acá. ¿Han podido leer algo de esto del proyecto de la reforma política que presenta al gobernador? Bueno, sí, muy por arriba, porque fue ingresado ayer, así que tenemos alguna idea, algunas cosas incluso ya las habíamos podido conversar con el propio gobernador. En mi caso, en un viaje que hicimos a Alemania, en una misión yo pude hablar con él y un poco la idea central es hacer un proyecto de ley similar al de Santa Fe, con un sistema de boleta similar al de Santa Fe. Bueno, tiene algunas cuestiones en las que ya por sí sabemos que vamos a estar de acuerdo, otras que van a ser seguramente, vamos a hacer alguna propuesta para modificar ese proyecto. Y sobre todo tenemos una posición muy firme nosotros en el sentido de pedirle al gobernador que no desdoble las elecciones en la provincia. Nos parece que es absolutamente innecesario en una provincia que el mismo gobernador ha reconocido que se la entregaron fundida, una provincia que se le complica cada vez más pagar las jubilaciones. Nos parece que estar en un proceso electoral provincial que estimamos va a ser superior en el gasto a los 300 millones de pesos y que vamos a estar por otro lado todo el año de campaña porque arrancaría la primera elección en abril y terminaríamos allá en octubre con la elección nacional, con el ballotage en noviembre seguramente. Entonces digo, todo el año discutiendo de campaña electoral nos parece innecesario eso, pero también es necesario el gasto, no creemos que sea conveniente el desdoblamiento, así que eso sí, se lo vamos a pedir al gobernador, por lo demás vamos a discutir, en principio la esencia la compartimos al proyecto. ¿Ustedes creen que esto del desdoblamiento se debe quizás a una cuestión estratégica neramente electoral del gobernador de la provincia? Digamos, desdoblar la elección por ahí para evitar la atracción de votos de Macri y a nivel provincial para los candidatos de Cambiemos. Bueno, es evidentemente muy probable que una motivación de ese tipo, de esa naturaleza, pueda haber estado presente a la hora de redactar ese proyecto de ley. Nosotros en definitiva lo que enfatizamos es que una reforma política, porque de eso se trata, es algo demasiado trascendente, demasiado relevante, como para quedar supeditado a meros cálculos electorales o meras conveniencias en una coyuntura en el corto plazo de determinado gobierno o de determinado candidato. Nosotros estamos apostando a hacer un debate superador, mucho más amplio, que no sólo incluya la fecha de las elecciones de esta elección, de la del año que viene, sino la de todas, o sea, tener un cronograma electoral serio, previsible, reglas de juego claras, que involucre al sistema electoral y al método de votación, porque se habla mucho de boleta única o el sistema que fuere, pero nosotros estamos pidiendo que se genere un debate muy amplio acerca de una reforma política integral, que incluya el fortalecimiento de los partidos políticos, su financiación, el sistema electoral, la relación con los municipios y obviamente el sistema de votación. A ustedes, a los dos les pregunto, ¿les parece que el gobernador Bordet demoró en reconocer el estado en que recibe la provincia de André Ríos? Totalmente, totalmente, y creo que todavía no se hace del todo cargo, porque dice me dejaron una provincia fundida, cuando en realidad lo que yo he dicho es que él debió haber dicho dejamos una provincia fundida. Él fue parte de los proyectos políticos anteriores que encabezó Sergio Urribarri. Es el mismo partido, el peronismo, que gobierna desde hace muchos años y que como él bien dice, dejó una provincia fundida. Y ha habido una suerte de, porque fue parte de este proceso, no reconocer el peso de la crisis, una provincia hipotecada, fundida, endeudada. El presidente de la caja de jubilaciones, lo comentábamos recién, ha dicho en un diario paranaense que solamente la caja de jubilaciones este año va a tener un déficit de 5.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de temas estructurales en los que la provincia de Entre Ríos, evidentemente, allá a más de dos años de gobierno, no ha iniciado el gobernador Bordet los cambios, las reformas profundas que esta provincia necesita para salir adelante. Seguimos con una estructura tributaria distorsiva, regresiva, con impuestos que no sirven ni para fomentar la producción ni para redistribuir el ingreso. Es como que no se termina de reconocer el verdadero cuadro de situación, no se termina de reconocer la gravedad del diagnóstico que tiene esta provincia de Entre Ríos. Sergio, ¿comparte la opinión de Artuzzi en este aspecto? Sí, se lo planteamos desde el mismo momento que el gobernador se hizo cargo allá en la Asamblea Legislativa cuando él asumió la primera. No dijo una sola palabra en ese momento el gobernador Bordet de la provincia que estaba recibiendo. Y él sabía, él fue, digamos, un gobernador de Concordia, igual que Uribarri, igual que Busti. Y los tres saben muy bien de qué se trata la gestión del anterior, porque en el caso de Uribarri fue propuesto por Busti, y en el caso de Bordet fue propuesto por Uribarri. Entonces, nosotros se lo veníamos marcando. Esta provincia, como decía José Artuzzi, Pepo, tiene que endeudarse en 400 millones de pesos por mes para pagar las jubilaciones, por el déficit de 5.000 millones anuales. Perdón, ¿es cierto que hay un proyecto de armonización de la caja dando vuelta? No, lo que hay es un reclamo de la provincia para que la Nación se haga cargo del déficit de la caja de jubilación. Lo que le dice la Nación, y lo que le decía antes, porque antes, hace 10 años, que no se le enviaba de la Nación un solo peso a la provincia. Ahora este gobierno, a pesar de tener gobierno provincial de distintos signos políticos, ha empezado a enviarle parte de ese déficit. Lo que no le envía el gobierno nacional son, o es el dinero que tiene que ver por ahí con regímenes especiales, con sistemas especiales, por ejemplo, las amas de casa o las jubilaciones de Malvinas, o los regímenes especiales que no son los mismos que los regímenes nacionales. La provincia tiene autonomía, tiene una caja de jubilación propia y tiene autonomía para decir a qué edad se jubile a cada sector de los empleados públicos, pero bueno, estas cuestiones las tendrá que discutir la provincia, no la Nación, que la Nación, como digo, no tiene nada que ver con el déficit que tiene la provincia, pero no hay ningún riesgo de ninguna exigencia nacional para armonizar. Lo que tiene que hacer la provincia es ver qué va a hacer para dejar de hacer demagogia con una caja de jubilación. Después de 16 años han logrado este déficit, han logrado este problema que más temprano que tarde va a empezar a perjudicar a los jubilados entrerrianos.